¿Qué es la justicia española? El anuncio se produce horas después de que la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña aprobara una polémica resolución en la que se reconocía simbólicamente su legitimidad como presidente. La resolución no incluyó una enmienda de la izquierda radical que pedía ratificar la Declaración Unilateral de Independencia, una declaración que desembocó precisamente en las acciones judiciales que mantienen a cuatro de sus promotores en la cárcel. Entre ellos, Jordi Sánchez, quien estando preso tiene muy pocas posibilidades de ser investido. ¡Gracias!